MUNDO CATÓLICO CONSTRUYENDO LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR Oración a la Reina Celestial para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, yo vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija entre tus brazos. Para pedirte, con los suspiros más ardientes, en este mes a ti consagrado, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme a vivir en él como hija tuya, a fin de que ya no esté desierto, sino poblado por tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío para que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y así tomada de tu mano materna, tú guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mamá mía, te hago entrega de mi voluntad a fin de que me la cambies por la Divina Voluntad, y así yo puedo estar segura de no salirme de su reino. Por eso, te ruego que me ilumines, para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Florecilla del mes. En la mañana, a mediodía y en la tarde, esto es tres veces al día, ir sobre las rodillas de nuestra mamá celestial y decirle, Mamá mía, te amo, y tú ámame, y dale un sorbo de la voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición, a fin de que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Décimo cuarto día. La reina del cielo, en el reino de la divina voluntad, llega al templo, su morada, y se hace modelo de las almas consagradas al Señor. El alma a la reina celestial, modelo de las almas. Mamá celestial, yo, tu pobre hija, siente la irresistible necesidad de estar contigo, de seguir tus pasos, de ver tus acciones para copiarlas, hacerlas un modelo para mí, y conservarlas como guía de mi vida. Siento la necesidad de ser guiada, porque por mí misma, no sé hacer nada, pero con mi mamá, que me ama tanto, sabré hacer todo, y sabré hacer también la divina voluntad. Lección de la reina celestial, modeladora de las almas. Hija mía querida, es mi ardiente deseo hacer que seas espectadora de mis acciones, a fin de que te enamores de tu mamá y la imites. Por eso, pon tu mano en la mía. Yo me sentiré feliz de tener a mi hija junto conmigo. Así que ponme atención y escúchame. Yo dejé la casa de Nazaret acompañada por mis santos padres. Al dejarla, quise dar una última mirada a la casita donde había nacido, para agradecer a mi Creador por haberme dado un lugar donde nacer, y para dejarla en la divina voluntad, a fin de que mi infancia y tantos queridos recuerdos míos, pues estando dotada de razón, lo comprendía todo, fueran todos custodiados en la divina voluntad, y depositados en ella como prendas de mi amor hacia quien me había creado. Hija mía, al agradecer al Señor y depositar nuestros actos en sus manos como prendas de nuestro amor son nuevos canales de gracias y comunicaciones que se abren entre Dios y el alma. Y es el homenaje más bello que puede hacersele a quien tanto nos ama. Por eso, aprende de mí a agradecer al Señor por todo lo que dispone de ti. Y en todo lo que estás por realizar, tu palabra sea, Gracias, oh Señor, deposito todo en tus manos. Entonces, mientras todo lo dejaba en el fiat divino, como Él reinaba en mí y jamás me dejó ni un instante de mi vida, yo lo llevaba como en triunfo en mi pequeña alma. Y, oh, los prodigios del divino querer, con su virtud conservadora, mantenía el orden de todos mis actos, pequeños y grandes, y como en acto dentro de mí, como triunfo suyo y mío, así que nunca perdí la memoria de uno solo de mis actos. Esto me daba tanta gloria y honor que me sentía reina, porque cada acto mío, hecho en la divina voluntad, era más que sol. Y yo quedaba tachonada de luz, de felicidad, de alegrías. Ella me traía su paraíso. Hija mía, el vivir de voluntad divina debería ser el deseo, el suspiro y la pasión de todos. Tanta es la belleza que se adquiere y el bien que se siente. Todo lo contrario es la propia voluntad humana. Ella tiene la virtud de amargar a la pobre criatura. La oprime, le forma la noche, y ella camina a tientas y va siempre tropezando en el bien, y muchas veces pierde la memoria del poco bien que ha hecho. Hija mía, yo partí de la casa paterna con valor y desapego, porque yo miré solo al querer divino, en el cual tenía fijo mi corazón. Y esto me bastó para todo. Pero mientras caminaba para ir al templo, miré toda la creación, y ¡oh, maravilla! Sentí el latido de la divina voluntad en el sol, en el viento, en las estrellas, y hasta bajo mis pasos la sentí palpitante. Y el fiat divino que reinaba en mí le ordenó a toda la creación que la escondía como un velo, que todos se inclinaran y me dieran honores de reina. Y todos se inclinaron, dándome muestras de dependencia. Ni la pequeña florecilla del campo dejó de darme su pequeño homenaje. Yo ponía todo en fiesta, y cuando por necesidad salía del poblado, la creación se ponía en acto de darme muestras de honor, y yo me sentía obligada a ordenarles que se quedaran en su lugar y que siguieran el orden de nuestro Creador. Ahora escucha a tu mamá. Dime, ¿sientes en tu corazón la alegría, la paz, el desapego de todo y de todos, y el valor de poder hacer cualquier cosa para cumplir la divina voluntad, de manera de sentir en ti una fiesta continua? Hija mía, la paz, el desapego, el valor, forman el vacío en el alma, donde puede tomar su lugar la divina voluntad, y ella, siendo intangible a toda pena, le trae una perene fiesta a la criatura. Por eso ánimo, hija mía, dime que quieres vivir de voluntad divina y tu mamá pensará en todo. Mañana te espero para decirte el modo de comportarte en el templo. El alma Mamá mía, tus lecciones me raptan y descienden hasta mi corazón. Ah, tú que tanto quieres que tu hija viva de voluntad divina, con tu imperio, vacíame de todo e infúndeme el valor necesario para dar muerte a mi propia voluntad. Y yo, confiando en ti, te diré, quiero vivir de voluntad divina. Florecilla, hoy, para honrarme, me darás todos tus actos como prenda de amor hacia mí, y yo los depositaré en la divina voluntad y me dirás cada vez, te amo mamá mía. Jaculatoria, mamá celestial, vacíame de todo para esconderme en la voluntad de Dios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.